Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube, Salud a la Carta, y aquí estoy. Hoy he acudido nuevamente a nuestra cita habitual, porque en esta ocasión también tengo un tema súper importante que compartir con todos vosotros. Lo único que lamento es que estoy casi que convencida que voy a ser en esta ocasión portadora de malas noticias para muchos de vosotros. ¿Por qué afirmo eso? Porque fíjense cómo se titula la reflexión que vamos a estar compartiendo. Leche, más azúcar, más huevos, una bomba para el cuerpo. Así se llama nuestra reflexión. Y digo que voy a ser portadora de malas noticias para muchas personas, porque lamentablemente esos tres ingredientes, leches, me refiero a leches animales, por supuesto, azúcar, estamos hablando de azúcar refinada, y huevos, suelen ser los ingredientes de muchos platos de la repostería latina, sobre todo de la repostería latina, aunque hay otros países que también incluyen en sus platos típicos, pues, estos tres ingredientes. Y notas que estoy diciendo que la mezcla de ellos tres es una bomba para el cuerpo. Si ya de por sí la leche animal no es buena para nosotros, porque la leche animal es buena para los becerros, no para los humanos. Dios hizo que cada especie diera leche propia para su propia especie, no para otras. Si ya sabemos que el azúcar no es buena porque es un carbohidrato vacío y se le conoce como la ladrona de vitaminas, y que los huevos están cargados, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de la yema de colesterol, aunque por la manera en la que se crían las gallinas actualmente, están además llenos de hormonas, de antibióticos, y de otros tipos de elementos dañinos. Si ya de por sí estos tres mal llamados alimentos son perjudiciales de forma individual, imagínese usted cuando se unen entre ellos, cuando se hacen esas mezclas, esas preparaciones, esos postres, esa repostería que tiene como base la mezcla de ellos. Pues lamentablemente, amigo que me escucha, se convierten en una bomba para nuestro cuerpo. Y para empezar nuestra reflexión, como acostumbramos a hacer en este su canal Salud a la Carta, vamos a recurrir a la Biblia, a nuestro manual de instrucciones. Yo le pido que usted habla su Biblia, por favor, en Hechos 27-34, y lea conmigo lo que allí dice. Os ruego que comáis por vuestra salud. Ese es el ruego de un Dios que nos ama, de un Padre protector, de un Padre que quiere que la humanidad viva de la mejor manera. Os ruego que comáis por vuestra salud, porque hay una manera de comer que da salud, pero hay otra que la quita. Amigo que me escucha, lamentablemente, cuando comemos cualquier preparación, que una leche, azúcar y huevos, estamos comiendo de forma tal que no es para nuestra salud. O sea, cuando introducimos en nuestro cuerpo estos mal llamados alimentos y combinados en un solo plato, lamentablemente, estamos haciendo oídos sordos de este ruego que nos hace nuestro Señor. Quiero leerles en estos momentos tres citas, y las tres las he extraído de libros inspirados, escritos por la mensajera del Señor, Elena G. de White, y quiero leérselas porque precisamente son esas citas las que han dado nombre a la reflexión que nos ocupa en estos momentos, que insisto, es leche más azúcar más huevos, una bomba para el cuerpo. Vamos a empezar con la primera cita. Consejos sobre el régimen alimenticio. La mensajera del Señor nos dice, Se suele emplear demasiado azúcar en las comidas. Las tortas, o sea, los pasteles, los budines, las pastas, las jaleas, los dulces, son causas activas de indigestión. Particularmente dañinos son los flanes y todas las preparaciones que incluyan lo que vamos a leer a continuación, cuyos ingredientes principales son leche, huevos y azúcar. Debe evitarse el consumo copioso de leche con azúcar. Algunos usan leche y una gran cantidad de azúcar en forma de gachas, pensando que están poniendo en práctica la reforma prosalud, porque las gachas se suelen hacer de avena y la gente, pues, suele cocinar esa avena con leche y muchísima azúcar. Nos dice la sierva del Señor. Pero el azúcar y la leche combinado, por supuesto, leche animal, tienen la tendencia de causar fermentación en el estómago y así son perjudiciales. Todo lo que causa este tipo de fermentación es perjudicial para nosotros. ¿Por qué? Por una parte, nos aporta muchísima acidificación, muchísimas impurezas, muchísimas toxinas a nuestro organismo. Y por la otra, impide que las células se nutran correctamente, porque estas mezclas no aportan nutrición. Yo les invito a ver un tema que hemos compartido en este su canal, Salud a la Carta, y que se llama La muerte comienza en el colon, para que usted pueda entender por qué pasan estas cosas y las consecuencias que tienen para la salud del cuerpo. Segunda cita, extraída del mismo libro. Dice la mensajera del Señor, muchas personas saben cómo hacer diferentes clases de tortas, pero las tortas no son la mejor clase de alimento para colocar en la mesa. ¿Por qué? Porque mezcla leche, azúcar y huevo. Las tortas dulces, los budines dulces y los flanes o natillas introducirán desorden en los órganos digestivos. Y recordemos, la muerte comienza en el colon. Ahora nos pregunta, ¿por qué habríamos de tentar a los que rodean la mesa colocando tales artículos delante de ellos? Porque no solo no les van a alimentar, sino que les van a envenenar. Continúa diciendo la mensajera del Señor, la carne, las tortas y los pasteles concentrados, preparados con especies de cualquier clase, no constituyen de ninguna manera el régimen más saludable y nutritivo. Por lo tanto, está desaconsejado. Amigo que me escucha, leche más azúcar más huevos son una bomba para nuestro cuerpo. Vamos a nuestra tercera cita. Los postres que se consumen en forma de natillas o flanes, mezclan leche, azúcar y huevo, pueden hacer más daño que bien. Pueden hacer y de hecho hacen. ¿Por qué? Porque mezclan leche, azúcar y huevo. Ahora, estas citas, y hay muchas parecidas en el espíritu de profecía, a mí me llamó la atención. Me gusta mucho investigar y entender el porqué de las cosas. Así que me di a la tarea de averiguar por qué la mensajera del Señor afirma que toda esta repostería que une en una misma preparación leche, azúcar y huevo es tan perjudicial para nuestro cuerpo y por qué desaconseja comer este tipo de alimentos. ¿Saben con lo que me topé? Pues con lo siguiente. Esa mezcla de leche, azúcar y huevo es tan perjudicial para el organismo y para la salud integral porque acidifica el cuerpo al generar el temido colesterol oxidado. El colesterol oxidado es de los enemigos más poderosos que podemos tener en nuestro cuerpo. Fíjense que estamos hablando ahora de colesterol oxidado y que la ciencia responsable está demostrando que todo el colesterol oxidado pues genera grandes problemas al cuerpo. Y ahora podemos entender por qué la mensajera del Señor afirma que esas mezclas de leche, azúcar y huevo son tan perjudiciales porque generan este elemento indeseable en nuestro organismo. Yo quise, porque estamos hablando de colesterol, yo quise averiguar bien qué cosa es el colesterol y qué cosa es el colesterol oxidado porque no es lo mismo. Colesterol oxidado tiene un apellido que no tiene el colesterol. Me fui a una fuente fiable, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y ante la pregunta, ¿qué es el colesterol? Allí se contesta, el colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. O sea, el colesterol es algo que ha creado el mismísimo Señor. Forma parte de los 75 millones de millones de células que nos constituyen. El colesterol es una sustancia importantísima para que nuestro cuerpo funcione correctamente. ¿Por qué? Fíjense lo que nos sigue diciendo en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Su cuerpo necesita algo de colesterol. Y nótese que dice algo, no mucho, no cantidades exageradas, para producir, entre otras cosas, hormonas, que son las mensajeras del cuerpo, vitamina D, importantísima para que se fije el calcio en mi hueso, entre otras cosas, y sustancias que le ayuden a digerir los alimentos. Su cuerpo produce todo el colesterol que necesita. Ojo al dato con esto, amigo, que me escuche. Estamos desmenuzando esta respuesta que nos da la página oficial de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos a la pregunta, ¿qué es el colesterol? Ellos afirman que nuestro cuerpo produce todo el colesterol que necesita. ¿Dónde se produce ese colesterol? En nuestro hígado. Mi cuerpo fabrica el colesterol que yo necesito. Por lo tanto, yo no debería de ninguna manera comer nada que me aporte colesterol, porque es lógico que se van a exceder los niveles normales, porque mi cuerpo fabrica el que yo necesito. Continuemos con la definición. El colesterol también se encuentra en alimentos de origen animal. Ay, 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 y aquí empiezan los problemas. ¿Cómo qué? Como las yemas de los huevos, como las carnes y los quesos, las leches y todos los productos animales. Y yo he puesto entre paréntesis. Y también en carbohidratos refinados como la azúcar blanca. Recordemos que el título de nuestra reflexión es leche más azúcar más huevos. Una bomba para el cuerpo. Amigo que me escucha, todos los carbohidratos refinados, ya sean pan blanco, azúcar blanca, pasta blanca, harina blanca, se convierten en colesterol malo dentro de mi cuerpo. Ahora vamos a ir en detalle a eso, pero es importante que lo matizar aquí, porque ni siquiera en esta página oficial de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, se hace mención a los carbohidratos refinados como fuente de colesterol dañino, porque siempre se ha equiparado el colesterol malo con los productos de origen animal, con las grasas que vienen de los productos de origen animal. Pero insisto, no solo viene de ahí en mal colesterol. Y cada vez que yo estoy comiendo productos de origen animal, sea cual sea, y carbohidratos refinados, sea cual sea, pues voy a tener un exceso de colesterol en mi cuerpo, porque van a aumentar esos niveles debido a que ellos son la materia prima con la cual el cuerpo fabrica ese colesterol, que es tan dañino para nosotros. E insisto, leche más azúcar más huevos dispara los niveles de colesterol en nuestro cuerpo. Y el problema no es el colesterol, sino ese colesterol oxidado. Es un colesterol, por decirlo de alguna manera, no natural, que yo estoy poniendo en mi cuerpo, imponiéndoselo a mis órganos, y que me está creando o me va a crear montones de problemas. Bueno, nos continúa diciendo esta página. Si tiene demasiado colesterol en la sangre, y por supuesto que viene cuando yo como los carbohidratos refinados o productos cárnicos, puede combinarse con otras sustancias en la sangre para formar placas. Esas temidas placas que, como usted ve en la fotografía, se empiezan a herir a las arterias, estrechándolas y pudiéndome ocasionar infartos, entre otras cosas, perdón, tanto al corazón como al cerebro, o problemas tan serios como la arteriosclerosis. La placa se pega a las paredes de sus vasos sanguíneos porque no es un colesterol natural. Ha sido algo impuesto de manera externa. Esta acumulación se llama arteriosclerosis. Puede provocar enfermedad de las arterias coronarias. Puede provocar y, de hecho, provoca la que puede estrecharlas o incluso bloquearlas, dando lugar, entre otras cosas, insisto, a infartos tanto al corazón como al cerebro. Leche más azúcar, más huevos, una bomba para el tiempo, perdón, para el cuerpo. Y es una bomba para el cuerpo porque crea el colesterol oxidado, el colesterol que también se conoce como malo, que es un colesterol antinatural que yo le impongo a mi organismo cuando empiezo a comer productos de origen animal que me aportan un colesterol que yo no necesito o carbohidratos refinados que también se convierten en grasas malas dentro de mi cuerpo. Amigo que me escucha, esta diapositiva es importante que le quede grabado en su memoria. Los productos animales y los carbohidratos refinados se convierten en colesterol malo, o en otras palabras, en colesterol oxidado, que es la causa de montones de problemas de salud en las personas. Ustedes podrán ir ya entendiendo por qué el título de esta reflexión es Leche más azúcar más huevos, una bomba para el cuerpo, porque la leche es un producto animal, los huevos son un producto animal y ambos me aportan mucho colesterol que yo no necesito. Y el azúcar que puede venir de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera es un producto de la tierra, pero ese proceso de aislamiento y de refinación que se hace con ese azúcar convierte los carbohidratos que tiene en esas plantas en carbohidratos refinados que dentro de mi cuerpo también se convierten en colesterol. O sea, leche es igual a colesterol, azúcar refinada es igual a colesterol. Vamos a rectificar la ecuación. Leche animal es igual a colesterol, azúcar refinada es igual a colesterol malo, y huevos que también vienen de los animales, pues es igual a colesterol malo. Por lo tanto, leche animal es igual a colesterol malo, azúcar refinada es igual a colesterol malo, huevos igual a colesterol malo. Pues entonces podemos entender que es pura dinamita lo que yo pongo en mi cuerpo cada vez que me como un postre que viene de este tipo de repostería, pues que mezcla entre sus ingredientes leche, azúcar y huevos. Y fíjense que con respecto a que el azúcar se convierte en colesterol malo, yo he querido traerle una porción de un artículo que escribió un doctor que se llama Alejandro Seguebre, perdón, en una revista que se llama El Herardo. Este artículo, él lo tituló, azúcar se convierte en colesterol malo. Fíjense, y esto es importantísimo, amigo que me escucha, que lo entendamos, no solo de los productos animales viene el colesterol malo, el azúcar refinada también se convierte en colesterol malo, pese a que la materia prima es un producto de la tierra, porque toda esa azúcar, el cuerpo, vamos a ver mediante qué proceso la tiene que transformar en grasa para poder lidiar con ello debido a los trastornos que causan dentro del organismo. Dice el doctor Alejandro Seguebre, en la revista El Herardo, bajo el título Azúcar se convierte en colesterol malo, lo siguiente. Nuestro cuerpo fabrica colesterol bueno a partir del azúcar buena, y el azúcar buena es la que viene de los productos no refinados de la tierra, y por ejemplo, de las frutas. La célula tiene una maquinita en su interior llamada mitocondria, cuya función especial es desdoblar el azúcar y metabolizarla para producir energía. Como producto final de ese proceso se obtiene vinagre o ácido acético, que es la materia prima principal o número uno para fabricar el colesterol. Nuestro cuerpo no está diseñado para lidiar con excesos continuos de la vida moderna. Entonces, a comer azúcares refinados, frecuentemente como pan, arepa y pasta, este exceso de azúcar dentro de las células presiona la mitocondria a convertir ese azúcar en ácidos grasos, que al unirse tres de ellos a una molécula de glicerol, forma los triglicéridos, que son depositados como reserva de energía en los gorditos o en los michelines que nos empiezan a salir. Y como consecuencia, nos empezamos a engordar, aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Azúcar refinada, como panqueque, porque el azúcar refinada podemos consumirla de forma directa, cristalizada o en terrones de azúcar o de forma indirecta a través de productos que la contienen, como es el caso de todo esto que vamos a mencionar, que vienen de harinas refinadas, de carbohidratos refinados. Azúcar refinada, como panqueque, bollo, buñuelos, natillas, flanes, pudines, se convierte en colesterol de mala calidad y nunca proporciona nutrición a nuestras células debido a que durante el proceso de refinamiento, los nutrientes son removidos de los alimentos, entre ellos las vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos y fibra que son necesarios para fabricar un buen colesterol. O sea, todo lo que podría aportar el buen colesterol, o sea, la materia prima para que el cuerpo fabrique el colesterol bueno, que lo fabrique el hígado, ya sabemos, a partir de los alimentos que le damos, siempre y cuando los alimentos sean buenos, pues sencillamente aquí es removido. Pues es lógico que con materia prima inadecuada el cuerpo fabrique un colesterol inadecuado, un colesterol malo o oxidado, como se le suele llamar. Por lo tanto, continúa diciendo el doctor Seguebre, el colesterol fabricado es oxidado fácilmente y se pega a las arterias coronarias causándonos arteriosclerosis e infarto. Las frutas no engordan ni producen diabetes debido a que el azúcar, llamada fructosa, no viene sola, sino acompañada de muchos edecanes como cromo, cobre, manganeso, magnesio, zinc, vitamina C y fibra que hacen que su absorción intestinal sea de una manera muy lenta y gradual que no permite que los niveles de azúcar en sangre se eleven tan alto, porque Dios no creó en la naturaleza elementos aislados, Dios no creó terrones de azúcar, Dios no creó carbohidratos refinados, Dios creó productos de la tierra que están en concubinato con otra serie de vitaminas y minerales que hacen que nuestro cuerpo los pueda aprovechar bien. A diferencia del azúcar refinada, llamada glucosa, continúa diciendo el doctor, que sí produce niveles de azúcar en sangre altísimos, haciendo que el páncreas corra a producir un exceso de insulina y acelera el transporte y reparto de azúcar a las células, sobrecargándolas de trabajo y haciéndolas resistentes a la insulina, que es la hormona que permite introducir esa glucosa dentro de las células para formar, hacer energía y también haciendo que conviertan rápidamente esta azúcar en grasa que nos engorda. El exceso de azúcar en sangre aumenta los subproductos metabólicos por sus productos de naturaleza ácida que deberían ser expulsados del cuerpo, como es el caso del vinagre y el ácido láctico, que inflaman las paredes de las arterias y el cuerpo, para corregir el daño, pega colesterol a las paredes arteriales y de esta forma se empiezan a tapar las arterias coronarias. O sea, el cuerpo mismo, hay veces que alguien dice, es que mi cuerpo produce mucho colesterol, produce mucho colesterol porque está muy ácido y el cuerpo tiene esa producción acelerada como un mecanismo de defensa para cubrir las paredes y no permitir que se corroan debido a todos estos subproductos metabólicos como el vinagre y el ácido láctico que están llenando todo nuestro cuerpo. Se sabe que el azúcar se convierte en grasa, ya eso lo hemos visto, pero la grasa nunca se puede convertir en azúcar, o sea, el proceso contrario jamás se da. La grasa solamente se puede quemar a través de la actividad física con el ejercicio y nuestros órganos la queman para producir energía. Sin embargo, nuestro cerebro no trabaja de la misma forma para obtener su propia energía con este tipo de grasa, ya que solo lo hace a partir del azúcar natural que viene, insisto, de los productos de la tierra completo, no refinado y por supuesto de las frutas, que es una fuente de azúcar de altísima calidad para nuestro cuerpo. Así que, amigo que me escucha, ya vamos entendiendo mejor, médicamente hablamos, hablando científicamente hablando, porque la mezcla de leche, azúcar más huevo son una bomba para el cuerpo. Son una bomba que puede explotar en cualquier momento porque crean un nivel de acidificación altísimo debido a la que generan este colesterol oxidado que es veneno para el organismo. Y hemos aclarado muy bien que el problema no es el colesterol. El colesterol es imprescindible para que nuestro organismo funcione. El problema es el colesterol oxidado que viene de estas fuentes externas que son fuentes impropias que al final en el cuerpo se están convirtiendo en toxinas, en basura, en veneno que debería salir lo antes posible del cuerpo pues para no causarnos tantos dolores de cabeza. Amigo que me escucha, el colesterol oxidado o rancio, que así también se le puede llamar, es el que se deposita en las arterias y causa esos estragos que le he comentado debido a la inflamación que despierta. Y fíjense que casi todas las enfermedades de la sociedad moderna, desde el cáncer hasta una gastritis, son enfermedades inflamatorias. O sea, todas mis entrañas están inflamadas debido a esa acidificación que yo estoy metiendo dentro de mi sistema con un estilo de vida incorrecto que incluye el comer lo que yo no debería estar comiendo. Este tipo de colesterol tiene una acción similar a los radicales libres que son el enemigo número uno de la célula y solo se puede encontrar restar con los antioxidantes que vienen, por ejemplo, de frutas y verduras, sobre todo crudas. Y esos radicales libres son los que envejecen las células y favorecen las enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes, las enfermedades autoinmunes autoinmunes y todo tipo de enfermedad aguda, crónica o degenerativa que conocemos a día de hoy y en las que se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos. Y que, insisto, son enfermedades que están asociadas a un mal estilo de vida. No es el colesterol, amigo que me escucha, sino el colesterol oxidado el que daña las arterias y puede producir problemas cardíacos, entre otras cosas. El verdadero peligro no es el colesterol, sino el colesterol oxidado o la oxidación de este colesterol que daña las arterias y puede producir toda clase de problemas, no solo problemas en las arterias, también incluso problemas de diabetes. ¿Por qué es más peligroso el colesterol oxidado que el colesterol normal? O sea, el colesterol que mi hígado fabrica de manera natural en absoluto es peligroso. El que es peligroso es este, que se ha fabricado con materiales o materias primas deficientes, no adecuadas y que es un colesterol alterado. Ahora, ¿por qué es tan peligroso como es su mecanismo de acción, como es su modus operandi? Pues porque al oxidarse sus partículas se vuelven más inestables y se subdividen en fragmentos más pequeños, lo que las convierte en muy reactivas y con mayor posibilidad de acción a las paredes de los vasos sanguíneos y las arterias. Por eso se quedan pegadas como si fuesen en grudo, como si fuesen puro pegote. Amigo que me escucha, el tema de hoy se titula leche más azúcar más huevos, una bomba para el cuerpo. ¿Ya usted sabe por qué? Porque crea colesterol oxidado, que es sumamente corrosivo para nuestro sistema, sumamente dañino, sumamente perjudicial para nosotros. El doctor Marshall Hollingsid, un cardiólogo norteamericano, en una presentación que él hizo, de ella extraje esta diapositiva, fíjense lo que expuso. Alimentos con mayor cantidad de colesterol oxidado, o sea, alimentos que aportan esa mayor cantidad de colesterol oxidado, malo, rancio, como usted quiera llamarlo. En primer lugar, la combinación de leche, huevos y azúcar. Y yo digo, Señor, gracias por tu palabra. Porque nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, no solo tenemos a nuestra disposición la Biblia, que es la palabra de Dios, sino que para ampliar el conocimiento de la Biblia, hemos sido bendecidos con muchísimos libros que hoy en día conocemos, como el Espíritu de profecía, que fueron escritos por la mensajera del Señor, Elena G. de Guay. Y en ese libro, que es una bendición de libro y que yo les recomiendo leer, que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, la mensajera del Señor, pese a que no era nutricionista, ni científica, ni médico, fue inspirada a escribir algo que la ciencia está comprobando hoy en día. Este tema de leche, más azúcar, más huevo, una bomba para el cuerpo, en realidad no es más que la Biblia y el Espíritu de profecía comprobado por la ciencia. Porque hace más de 150 años, esa señora, semi-analfabeta, con solo dos años y medio de educación primaria, fue utilizada por el Espíritu Santo para hacernos llegar a todos los que nos llamamos hijos de Dios y a toda la humanidad, que la combinación de leche, huevos y azúcar genera muchos problemas en nuestro sistema. Ella no tenía información para escribir médicamente hablando, científicamente hablando, nutricionalmente hablando, cuáles iban a ser las consecuencias. Pero insisto, a día de hoy, el Señor ha permitido que la propia ciencia compruebe a través de sus investigaciones por qué esas declaraciones que nos fueron dadas desde hace más de 150 años son válidas, por qué tienen un fundamento. Amigo que me escucha, la combinación de leche, huevos y azúcar es uno de los principales factores que genera ese colesterol oxidado que está matando a las personas. Porque la primera causa o la causa número uno de muerte en el mundo, ¿sabe usted cuál es? Los problemas cardiovasculares, los problemas que tienen que ver con ataques al corazón y ataques al cerebro. Y resulta que cuando vamos a los mercados, podemos ver que están llenos de lo que ellos llaman alimentos, pero que en realidad son comestibles. Para que usted entienda la diferencia, yo le invito a ver un tema que hemos compartido en este su canal Salud a la Carta que se llama alimento o comestible. Y esos comestibles, o muchos de ellos, incluyen preparaciones que mezclan en sí mismos leche, huevos y azúcar. Hay pasillos llenos en los más grandes mercados, por lo menos aquí en Estados Unidos y también en otros países donde he viajado, los he visto que están llenos de mal llamados alimentos que incluyen todo esto. También está, también está como segunda opción, o como segunda opción no, como segundo grupo de alimento que está o que proporciona colesterol oxidado en nuestro cuerpo, está la pasta para hacer panqueques, pero en realidad es toda la pasta refinada. También está en esta macabra lista. Lamentablemente, todas las harinas refinadas que le comenté se convierten en colesterol malo. No solo las harinas refinadas que se usan para los panqueques, para todo tipo de cosas que esas harinas se suelen utilizar mucho. El queso parmesano lo puso el Dr. Marchand en el tercer puesto de la lista, pues también está dentro de los mal llamados alimentos que más causan o que permiten que el cuerpo fabrique pues este colesterol de mala calidad. Ay, amigo que me escucha, cuántas cosas nosotros necesitamos aprender. Fíjense, fíjense en esta estadística. La saqué de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano rector en materia de salud a nivel mundial. Estas estadísticas son del año 2015, fueron las más actualizadas que encontré. Justo estamos en enero de 2019, pero hoy en día la situación está peor, no ha ido a mejor. Fíjense, este primer diagrama habla de las 10 principales causas de defunción, o sea, de muerte, en países de ingresos altos en el año 2015. Estamos hablando, aquí se incluyen los países europeos, se incluye Estados Unidos. Fíjense, los primeros lugares, cardiopatía, o sea, problemas del corazón, cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares. Ya les decía, ese colesterol malo ataca no solo nuestro corazón, sino también nuestro cerebro. Problemas de Alzheimer y otras enfermedades demenciales. Cánceres de todo tipo, porque son mezclas que acidifican muchísimo el cuerpo. No solo estas, sino casi todo lo que la gente diariamente se mete en la boca. EPOC, que es un tipo de enfermedad respiratoria que coge en fuerza en nosotros estas enfermedades, porque nuestro sistema inmunológico está súper debilitado debido a todos esos productos tan acidificantes que estamos introduciendo constantemente en el cuerpo. Infecciones respiratorias, cáncer de colon y de recto, diabetes, ya les decía, no solo causa problemas cerebro y cardiovasculares, este tipo de mezcla, sino también diabetes, también la causa, nefropatía o problemas de los riñones y otros tipos de cánceres. Fíjense en cuanto a las 10 principales causas de defunción en los países de ingresos medianos. Primero hemos visto las causas de defunción en países de ingresos altos, ahora vamos a ingresos medianos. Son muy similares, cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares, cánceres, infecciones, diabetes, Alzheimer, o sea, lo mismo, porque todas son enfermedades que están asociadas a un mal estilo de vida que tiene en su punto más sobresaliente la mala alimentación. Y de la mala alimentación, cada vez que hablamos de mala alimentación, siempre pensamos en dejar de comer carnes y productos animales. Pero amigo que me escucha, hay productos que son peores que la carne, como es el caso del azúcar refinada y estos carbohidratos refinados que hacen o traen verdaderos problemas para nuestro organismo. Todo esto está asociado, todas las enfermedades que hemos visto en estas estadísticas, insisto, están asociadas sobre todo a un mal estilo de vida alimentario. Por lo tanto, para disminuir esas estadísticas, para no formar parte de ellas, solo tenemos que volvernos a Dios, agradecerle por la luz que nos ha dado, arrepentirnos por nuestra revertida y empezar a hacer de la manera que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amigo que me escucha, el colesterol y no el colesterol oxidado es el principal responsable de las enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis y también de la diabetes, entre otros muchísimos males. Y saben cuál es la buena noticia, que el Señor está esperando que nos vaciemos de tradiciones para llenarnos de sus bendiciones, porque hay muchísimos postres sanos con ingredientes saludables que nosotros podemos hacer pues para saciar nuestros apetitos. Dios es un Dios bueno y siempre que él nos quita algo es porque tiene algo mejor. Vamos a hacer caso a lo que el Señor nos dice, amigo que me escucha. Necesitamos hacer caso de sus orientaciones para dejar de formar parte de estas estadísticas de muerte que lamentablemente están afligiendo a la población mundial de la actualidad. Yo quiero terminar nuestra reflexión de hoy con el mismo versículo que comencé. Les recuerdo que nuestra reflexión se ha llamado leche más azúcar más huevo, una bomba para el cuerpo. Y ya sabemos que es una bomba para el cuerpo porque se transforma en el colesterol oxidado que es el causante de montones de problemas. Terminemos con el mismo versículo que comenzamos. Hechos 27.34. Os ruego que comáis por vuestra salud. El Señor no está diciendo, yo les obligo a que ustedes coman por su salud. No, nos está diciendo, os ruego que comáis por vuestra salud. Hay un versículo hasta cierto punto similar en el Antiguo Testamento que el Señor ha dicho, delante de ustedes pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. Escojan la vida para que vivan y no la muerte para que mueran. Os ruego que comáis de vuestra salud. Dios permita que nosotros podamos poner en o incorporar en nuestras vidas estos consejos tan importantes que el Señor nos está dando. Porque la verdad es que la situación es preocupante. Hay mucha gente enferma dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque unos y otros pues tienen un estilo de vida antifisiológico, antinatural y que sencillamente es una forma de suicidio lento debido mayoritariamente a la manera en la que la gente está comiendo. Amigo que me escucha, nos vemos pronto en un próximo video, si Dios lo permite. Y hasta que ese momento llegue, yo deseo que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego y que Dios nos bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!